¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Addercid y en esta ocasión estoy acompañado por mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo OJ ¿Qué haces Nico? Y hola chicos y chicas de Addercid ¿No sabés lo que te traje Nico? En esta ocasión me has traído algo para que yo contemple por primera vez ¿Leíste El Eternauta? ¿Te suena? Por supuesto que le he leído El Eternauta la mayor obra de ciencia ficción en Argentina Historieta El gran Héctor Herman Westergel y Solano López Pero esta colección de revistitas que te traigo tiene la particularidad de que es en gran color ¿El Eternauta Color? ¿Lo tenés completo? Tengo completo 11 números de la primera historia publicados por Ediciones Record y de entrada Nico a mí tengo que ser sincero ya me puse a investigar un poquito cómo era el asunto me dijo un sabor agridulce decir que fue itá en el 81 en pleno proceso no te puedo creer y justo después de la desaparición de Westergel esto es extrañísimo es extrañísimo es extraño es extraño todos sabemos que Víctor Víctor Westergel fue desaparecido por la dictadura y su familia asesinada exactamente en la ciudad de La Plata en la ciudad de La Plata y bueno acto seguido se publica se república el Eternauta a color me estás diciendo entonces en gran color y bueno esto es fuerte es fuerte vamos a ver vos debes saber el Eternauta blanco y negro es fantástico es fantástico no sé si has visto algo de esto alguna vez no 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 te imaginarás que es un color mecánico extraño vamos a verlo vamos a chusmearlo número 1 Nevada Mortal en Buenos Aires tenemos un pequeño prefacio color Luis Parmigiani che que extraño que esto lo hayan publicado en dictadura eh encima con una nota de Westergel ahí que extraño bludo mira tiene una firma esto acá tiene una firma yo estos libros Gustavo no sé quién estos libros Nico del 2 al 11 los heredé permiso si por favor de la casa de mi tío en 48 y este número 1 lo conseguí hace poquito en la revistería amiga Krum acá vemos cuando el mismísimo Westergel se encuentra con el Eternauta y da comienzo a mi historia y da comienzo a esta esta epopeya de ciencia ficción mira parecen pintados como con acuarela ¿viste? es pero el tipo de impresión no sé si permite que uno haga una acuarela y que después le escaneen y lo impriman deben haber hecho la gran la gran Corven como haber coloreado cada filmina o algo por el estilo ¿no? algo por el estilo que cosa más curiosa es porque fijate que son siempre los mismos colores son siempre los mismos colores fijate como manejan la luz estos verdes que aparecen de repente las naranjas pero fijate que nunca son plenos los colores siempre está como ese esas manchas ese acuarela acá lo vemos a Polsky saliendo hacia la nevada mortal podemos hacer un repaso de la historia si es que alguien no la leyó todavía ciudad de Buenos Aires empieza a nevar y acá el tipo se muere y se dan cuenta de que la nieve es lo que lo que lo mató lo que lo mató una nieve asesina una nevada mortal el Eternauta fue originalmente publicado con tiras de tres cuadritos puede ser no creo que eran un par de páginas en una de estas revistas editadas por Westergel Hora Cero Hora Cero yo pensaba que era ese tipo de diarios porque si pensaba es imposible cada uno de un color esas cosas tienen cierta carisma lo dibujo de Solano esto es buenísimo esta imagen acá vemos ya está esto es terror puro boludo ven las esporas la nieve y sabés que se va a morir el tipo la esposa va a tocarlo y va a pasarle lo mismo y muere al momento siguiente muere sabías que el director de Ocupas va está en este momento preparando la la versión live action del Eternauta para Netflix el director de Ocupas y un gallo para Esculapio grandes series de la puta madre y además también director de de Pisa Bill Rifaso si no me equivoco si me encanta que esté ocurriendo eso y está hace iba a ser Facundo Arán el Eternauta está hace un par de años el chabón haciendo el Facundo Arán iba a ser Eternauta si hace en el proyecto hace un par de años que no sé que tenía que ver Cuatordio con eso ¿me estás hablando en serio? te estoy hablando en serio hay que hay que googlearlo después Nico yo te quería preguntar viste que hay no sé si vos lo sentiste alguna vez pero hay como una hay una duda entre de qué color es el traje del Eternata si es naranja o es azul ah el traje de qué es de buzo no es es techo es techo a mano sí es un traje de buzo me parece sí es un traje entonces debería ser medio medio más tirando de violáceo como estos podría ser de los dos colores podría ser de los dos colores en qué en los 80 esto en qué fue hecho en los 70 en el Eternauta en los 60 me parece de qué color eran los trajes de buzo de esa época te puedo decir en Operación True en la película de James Bond hay traje hay traje naranja hay traje naranja pero viste que existe existen imágenes oficiales podemos decir o no oficiales tanto azules como naranjas del Eternauta entonces no importa el Eternauta es de quien quiera fíjate que loco como tarda tanto en empezar la cosa de los extraterrestres es una historia que está tan bien fíjate Nico perdón cómo son las tapas cómo en varias tienen fotos fotos en el fondo me da cancha de arriba sí tienen fotos de Buenos Aires y el dibujito arriba esta me encanta con el cascarudo batalla en General Paz es interesante eso que hayan elegido las tapas están buenas es interesante porque además también una especie de declaración de de amor por por lo nuestro ¿no? sí ya la la historieta lo era digamos sí el hecho de que porque esto nevada mortal en Buenos Aires para quien no para quien no lo sepa ahora se entera una invasión extraterrestre en Buenos Aires claro empieza con la nevada mortal y a partir de ahí se va develando de a poco que es toda una invasión extraterrestre y además los personajes que van apareciendo que se van encontrando son yo creo que para unas es un momento muy adecuado para hacer una serie del Eternauta tanto por la tecnología como por bueno el director que va a ser para mí le tengo mucha fe y por el formato que tiene porque da para da para muchos capítulos esto es una historia larga es una historia épica sí es una historia larga épica con unos personajes de una riqueza enorme que además están todos muy bien elaborados porque te aparece por ejemplo el milico aparece una parte y el milico es muy diferente a los demás tienen mucha están muy bien armados sí el Eternauta es muy diferente a todos este chabón que se llamaba el gordito Favali Favali es un personaje súper entrañable que era el intelectual que tenía la aposta científica y además el camino a que empiecen a develar todo lo que está ocurriendo es tan gradual que cuando aparece esto decís la puta madre y se pone cada vez más grosso además como que se pone empieza haciendo algo que o sea es simplemente nieve que mata a la gente van encontrando gente pareciera que es más tipo una historia de de una epidemia de un virus pero a medida que va avanzando se vuelve ciencia ficción pura y dura pura y dura exactamente mire esa caripele los dibujos de Solano López lo venden todo los dibujos de Solano López son impresionantes un laburo de las caras excepcionales que manera de dibujar este Solano López no que manera de dibujar che que lindas propagandas que había acá propagandas para revista Scorpio bien de esa historieta vamos a seguir repasándolo de los años 80 y acá vamos a tener y Nico ya te quiero preguntar entre paréntesis para quien no sepa estos extraterrestres que están apareciendo están todos controlados por una especie en particular que a su vez tiene sus propios jefes pero son los villanos que podemos ver más importantes en el Eternauta que son los manos los manos ¿cuándo aparecen los manos? ahora y yo te pregunto Nico ¿de qué color es un mano? ¿es blanco? ¿es albino? ¿o es? yo siempre me los imaginé color piel vamos a ver con qué nos encontramos me gustaría que sea de algún color tipo verde vamos a ver con qué nos encontramos me gustaría que sea de un color verde desaturado tirando incluso amarillento ahí está ¿dónde está el mano? ah me gusta sí, sí, violeta púrpura sí, sí me gusta me gusta como una pasa de agua diabólica mirá esta imagen es por ejemplo clásica vamos a ponerla bien en el medio esta es una imagen clásica del Eternauta es una imagen los manos son tipos que tienen un montón de manos un montón de dedos un montón de dedos sí, cualquier cosa dije y son como medio súper inteligentes que tienen un montón de tecnologías mirá acá lo que están haciendo le ponen a los humanos este pequeño aparatito en la nuca ¿que los controla? los controla los hombres robots mirá lo que es no, terrible terrorífico esto es terror mirá acá hay una visión una visión de un mundo fantástico un mundo bien de ciencia ficción así clásico pero sí llenísimo de momentazos la verdad esta historieta y el color está bueno debo decir en esa cara por favor Nico el color está muy bueno el color está bueno le da le da otro nivel es una cosa distinta el blanco y negro sabemos que es el blanco y negro Juan Salvo tenía ojos verdes al parecer y era rubesito terror en Plaza Italia Nico esta imagen también por ejemplo está muy divertida el mano acá el mano acá se está en la mesita y acá hay unos mates el famoso mate no sé si es un mate es igual no tiene bombilla pero buen termo así doble acá el mano me parece que está cuando se está se está muriendo y hace su su cantito tan conocido el coloreado si te pones a mirarlo es muy parecido al de estos libritos de historia de la humanidad que había también más o menos por la misma época hay algo así que se ven acá sí que parece como si fueran pinceladas cosa que sabemos que es imposible por el tipo de impresión que se utilizaba en esta época es algo muy de la época pero va va por este lado el coloreado pero como será porque pintar cada filmina esto fue en 1980 por ejemplo y esta es en 1981 usaron la misma máquina la misma técnica sí pero como será porque filmar las filminas colorear las filminas colorear las filminas solo corven como carajo lo harían sí acá aparecen los burgos que son estas los bichos estos las criaturas gigantes se empieza a pudrir cada vez más esto mirá grandes como un edificio ah mosca el periodista y además todos los personajes Nico son sí son todos buenos son todos buenos y todo lo que ocurre las batallas son se toma su tiempo para para cada batalla y te las crees está todo muy bien planteado como que el tipo en la cabeza claramente lo tenía todo muy minuciosamente pensado la trampa y este número sí por eso pienso que la humanidad directamente se merece una buena adaptación cinematográfica del Eternauta porque es una es una historia excelente que además tranquilamente yo creo que esto se puede hacer directamente usando la historieta como storyboard sin duda porque esto es ah yo esta parte la tenía en una edición muy grande que la se la regalé a mi primo para que la lea espero que la lea y había partes que eran así como medio extrañas y se pensaba como sería esto en la edición esa oficial que es como apaisada mirá así es nada te decía que esto tranquilamente vos yo creo que lo podés usar como storyboard y filmar la filmar todas las escenas que te va a quedar bien no necesitas escribirlo y lo podés hacer fiel así a la historieta y puede quedar perfecto Nico cruzamos la azotea sin palabras y nos asomamos a la bala austrada que es la bala austrada el borde del edificio supongo si y que bien y que bien la plaza ocupada por los extraterrestres no mirá lo que es eso que buena visión che que buena visión excelente y todos los aparatejos extraterrestres manejando a todos sus vasallos a los burgos a los cascarudos acá es como esta es la mente que maneja todo que son los sellos y mirá lo que se viene Nico bomba atómica sobre el congreso uff se hace largo pero es que no podemos dejar nada afuera y acá te muestran mirá acá están más o menos como le están tirando energía al coso ese me parece no? esto es un arma no es un arma es un arma porque que pasa los yanquis cuando no están tirando bombas atómicas sobre buenos aires excelente para terminar la invasión extraterrestre y los manos las desactivan que bien y caen como bombas normales pero no son atómicas es impresionante es impresionante claro ya se enteraron los yanquis también de que está pasando eso y que el epicentro es acá es tremenda tremenda historieta muchos cuando empezó todo lo del covid empezaban a flashear el eternauta no? te acordás? cuando salías sobre todo y no sabías donde carajo estaba el virus dando vuelta cuando negó acá en la plata fue impresionante no cuando negó acá en la plata fue extraño si y acá mirá es la primera vez que matan a un mano me parece no? y hace esa cancioncita imniatesa ey oy 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 si oy 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 es medio nazi medio skinhead ahora vemos eventualmente se escapan de la plaza pero han desactivado las máquinas y acá ya pueden estar afuera sin trajes si la nevada paró ellos desactivaron los escudos y explota una bomba atómica finalmente la bomba atómica sobre el congreso ya casi estamos la última esperanza es una historia tiene un final triste también un final es triste es un final extraño elena y martita tan gritadas los recuerdos después de lo de la bomba atómica del congreso como que se desbaranda en algún punto lo que era la resistencia del ejército argentino digamos de la guerrilla si y y queda en nuestro grupo así core digamos Juan Favali y todo termina acá la mesa chica queda regreso a la eternidad vemos que van de acá para allá a partir de ahora o sea ya se debemos haber dicho antes pero se viene spoiler de como termina si si no la leyeron no sean boludos vayan a leer esta historieta que es lo más grande que pueda haber es impresionante porque además se lee realmente parece que se movieran los personajes cuando la lees es como ver una serie acá ya ni me acuerdo que pasaba le leí una sola bello terminan siendo el chabón termina como claro la matan a las pibitas algo así no mueren no mueren no mueren se meten adentro del ovni claro y el chabón es absorbido por algo por la eternidad y acá empieza a viajar por todo el espacio tiempo una y otra vez por todos lados se encuentra con este viejito que le dice que va a ser quien viaja por la eternidad ese viejito es el mismo el eternauta claro acá es cuando es buenísimo que la serie se llama el eternauta y te enteras de porque se llama el eternauta al final al final en las últimas tres páginas porque toda la historia no sé si lo dijimos es que Juan Salvo el eternauta le está contando toda la historia a Westergel para que evite que ocurra eso para que estén preparados porque pasó unos años antes sí y acá Westergel lo ve a Juan Salvo después de que tiene ese encuentro con él y él no lo reconoce y dice a ti te toca jugar las cartas Juan ah no como que acá te cierra como diciendo que el chabón Westergel hace la historieta para para avisarnos para avisarnos lo que va a pasar será posible evitar que finalmente no ocurrió será posible finalmente no ocurrió el el esta invasión si ocurrió que Westergel lo desaparecieron simplemente por pensar de una manera distinta y y nos legó esta tremenda historieta al final vemos que no lo pudieron callar además de otras tantas historietas yo debo confesar igualmente que lo único que leí fue el Eternauta yo leí el Eternauta y poca cosa más no he sido muy ávido lector de historieta argentina clásica la verdad me haciéndome a culpa lo digo pero deberíamos porque hay muchas historietas argentinas de épocas antiguas que son excelentes estamos usando por ejemplo la clásica revista El Tony que hace poco murió como se llamaba Robin Wood Robin Wood murió hace poco Robin Wood que creó una enorme cantidad de personajes y había dibujantes que eran increíbles en esa época también así que bueno acá por ejemplo la revista Scorpio y tantas otras D'Artagnan había otra también ¿no? El Tony un montón un montón de revistas que eran impresionantes y acá vemos en las propagandas estas mirá lo que son estos dibujos ¿qué tienen que este dibujo? esto es muy parecido de hecho a Serpieri famoso por Druna acá mirá la cantidad de dibujantes impresionantes che cabía esto es Pratt me parece Pratt entonces ya no es solamente argentino esto pero estaba en la movida esa con Wester ¿verdad? está el Corto Maté Bárbara John Smith mucha historieta de aventura ciencia ficción pero aventura sí western sí indios y vaqueros sí y bueno no se puede decir absolutamente nada más después de haber visto esto yo tengo tengo algo más para decir Nico que es medio llover sobre mojado pero el Eternauta sigue en el Eternauta 2 sí y supuestamente la hicieron a color también yo no las tengo pero lo que me parece muy extraño siempre me pareció porque en blanco y negro es lo mismo es que el Eternauta 2 es en otro formato es formato vertical no es apaisado ¿en serio? mira y buscándolas por internet existen las Eternauta en gran color Eternauta 2 y son en otro formato mira quisiera leerlo hace poco casi me lo compro el Eternauta 2 no lo leí nunca porque han dicho que no es superior a la primera obviamente no lo va a ser no es pero no por eso vamos a dejar de leerlo ¿no? y la que es mala es la 3 el Eternauta 3 Odio Cósmico hay una también hay una que fue en los 90 que fue cualquier cosa esa ya es otra historia Nico y bueno la tenemos el Eternauta a todo color en gran color en gran color año 81 no se puede decir mucho más así que nos vamos despidiendo no sin antes pedirles que si les gustó el video si les gusta la cosa que estamos haciendo que se suscriban al canal que compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas de las historietas y que bueno que nos sigan en Instagram para mantenernos en contacto y estar alerta de cuando se sube algún videito nuevo así que eso fue todo y espero que les haya gustado chau